Durante la semana del 20 al 26 de abril y gracias a tu denuncia, tu fiscalía ha logrado la detención A fin de evitar contagios, el fiscal ha instruido a continuar de manera permanente la entrega De gel antibacterial y cubrebocas para el uso diario en las oficinas regionales de la institución El gobernador, como todos los días, encabezó la mesa estatal para la construcción de La Paz Donde el fiscal presentó las acciones de sanitización en la institución y entrega de equipo material Para evitar contagios por COVID-19 Las acciones de prevención continúan de manera permanente en todas las oficinas regionales Con la aplicación de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y ahora la toma de temperatura Con el apoyo de un termómetro digital El fiscal sostuvo una mesa de trabajo con la secretaria de la sección 7 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Suspec Con quien dialogó sobre temas de interés y en beneficio de las y los servidores públicos de la institución En las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Tixtla El personal administrativo y operativo continúan coadyuvando en acciones preventivas que se realizan en la institución Con el propósito de cuidar la salud Las oficinas de la Fiscalía en diversos puntos del Estado Y las oficinas de la Fiscalía Especializada en Atención al Turista Recibieron personal de la Secretaría de Salud Estatal Esto con el propósito de sanitizar las áreas destinadas a la atención de ciudadanos Se entregaron gafas transparentes de bioseguridad Y botas para peritos operativos de la Dirección General de Servicios Periciales Continúan los recorridos permanentes con el Ministerio Público Móvil Que permite la atención oportuna e inmediata para quienes requieren de los servicios que ofrece la Fiscalía Personal facilitador del Centro de Justicia Alternativa en materia penal de la Fiscalía Continúa brindando el servicio a los ciudadanos que solicitan el Mecanismo Alternativo de Solución de Controversia en materia penal Por instrucción del Fiscal, el Vicefiscal de Prevención y Seguimiento Y la Directora del Centro de Justicia Alternativa Llevaron a cabo una reunión de trabajo con el Agente Titular del Ministerio Público Y personal facilitador de Taxco de Alarcón Se mantienen los operativos implementados por agentes ministeriales de la Fiscalía de Guerrero Y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Quienes mantienen vigilancia en inmediaciones de los centros comerciales Gracias a las alertas AMBER, Daniela Martínez Villalobos ya fue localizada Y gracias al protocolo ALBA, Rubi N. ya fue localizada Recuerda que ya puedes tramitar tu carta por robo extravíos desde el sitio web de la Fiscalía Agenda tu cita para el trámite de la carta de 90 ascendentes penales desde el sitio web o la aplicación MOVI Recuerda, el trámite es solo con cita Descarga ya la aplicación de la Fiscalía del Estado de Guerrero en Google Play y App Store Es gratis Con estas acciones, tu Fiscalía refrenda su compromiso con todos los guerrerenses Gracias por tu confianza